Vamos a ver la primera muerte de Bijin porque ya tenía ganas de que muriese, en plan para ver cómo muere, porque Bijin a pesar de tener menos tiempo que muchos otros streamers, sabe jugar muy bien, sabe jugar muy bien y conoce todas las tácticas y cómo hay que hacer las cosas, con lo cual, ojo, que quien menosprecie a Bijin se equivoca. No me puedo ir a la aventura, primero quiero que venga Focus, quiero preguntarle qué ha pasado, voy a hablar con él y luego ya, pues, lo de los pollos, pero no me voy a ir a la aventura Solita. ¡Hola! ¿Por qué no se mueve la araña? ¿Por qué no se mueve la araña? ¡Dios! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué hace cogiendo la...? ¡No! ¿Qué? ¿Qué puta mierda hace? ¿Abrindo cofres? ¿Vete ir al cuarto?